La diputada Rocío Abed señaló la validez de la preocupación que expresan los estudiantes con respecto al arancel cero. La legisladora dejó en claro el blindaje que tiene esta ley. Fue en el espacio de oradores de la última sesión ordinaria. Pero no puedo dejar pasar por alto también el reclamo de los universitarios. Y lo que es lamentable, y lo que pica, como decía un colega, que pica algo, lo que pica es que pescadores de Río Revuelto y actores políticos quieran politizar esto. Politizar la lucha estudiantil y gremial válida. Yo, como egresada de la UNA y que trabajo constantemente con los jóvenes de la UNE, valoro y sé de la preocupación genuina de los estudiantes. Por esa preocupación genuina de los estudiantes, en la legislatura anterior justamente y teniendo y valorando lo que significa la educación de 18 mil alumnos, hemos aprobado en la legislatura anterior el arancel cero. Y la semana antepasada, cuando aprobábamos acá la ley, la llamada ley de hambre cero, en el artículo noveno, párrafo segundo, justamente introducíamos un párrafo bien claro, redactando justamente con el Consejo Superior Universitario y recogiendo lo que decían los representantes de los estudiantes para que eso quede bien palpable, claro en ese artículo, para blindar esos recursos, para blindar esos fondos. La diputada agregó que el diálogo entre los parlamentarios y estudiantes debe ser mejorado. Indicó que los fondos para financiar estos rubros provienen de fuentes seguras, e hizo un llamado a apaciguar los ánimos.